La Onda Oaxaca, noticias estatales, nacionales e internacionales y radio por internet las 24 horas, presenta Bajo un fuerte operativo de seguridad, maestros de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación marcharon la tarde este lunes de dos puntos de la ciudad de Oaxaca en rechazo al segundo informe del gobierno del presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Pese a la lluvia que se registró por la tarde, un grupo de profesores de la región de la Sierra Norte y Mixteca, así como las organizaciones sociales, partieron del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca con destino al Zócalo de la ciudad. Por otro lado, los profesores de Valles Centrales partieron de la fuente de las ocho regiones en la colonia Reforma y transitaron por la calzada Porfirio Díaz, donde a su paso provocaron caos vial en el crucero de la gasolinera Fonapaz, donde se juntaron ambos contingentes para después disiparse en un mitin en el Zócalo de la ciudad de Oaxaca. Así como lo anunció el secretario de Seguridad Pública Alberto Estebas Salinas, elementos de seguridad se dieron a la tarea de resguardar la calzada aéreos de Chapultepec, por donde pasaría la marcha. A pesar de que el funcionario indicó que cualquier persona que realizara pintas o llevara la cara tapada sería detenida, esto no detuvo a los manifestantes que a su paso realizaron pintas en algunos negocios, en el estadio de béisbol y en algunos bancos. La Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca desplegó a más de 800 elementos para resguardo de bancos y empresas al paso de la marcha de la sección 22. El caos vial no se hizo esperar y la desesperación de los ciudadanos hizo que intentaran pasar a través de la marcha de la sección 22. Sin mayores contratiempos y bajó la mirada de los ciudadanos, terminó esta marcha del 1 de septiembre, informó para la Onda Oaxaca, Wilfrido Hernández.